Los escándalos tanto nacionales como internacionales ya son cosa de cada día en el gobierno de Gabriel Boric y el día de hoy no es la excepción porque se ha sufrido tanto la pérdida de documentos esenciales e información secreta del Ministerio de Economía por un robo que hubo al celular del ministro Grau que sea en medio de lo que o se puede acusar como estupidez por parte del ministro o por otro lado una incompetencia total y una serie de coincidencias bien curiosas y al mismo tiempo se acaba de un escándalo entre el gobierno de Chile y el reino de Inglaterra particularmente en realidad el reino unido y su monarca ¿por qué? porque la embajadora de Chile en el reino unido acaba de tener un escándalo vinculado a corrupción ¿y qué pasa con todo eso? que ella salió a defenderse diciendo que esto lo hizo porque lo quería hacer eso el rey de Inglaterra entonces una serie de escándalos nacionales e internacionales que están dejando cada vez peor la imagen de Chile y muestran la decadencia constante que se da en nuestro país todo eso lo vemos a continuación tal como lo mencionamos al inicio del programa son un par de escándalos uno internacional y otro nacional pero comencemos por el que es más simple aunque igual llega a ser absurdo todo esto se vincula al ministro de economía Nicolás Grau por el nombrado por el Frente Amplio bajo la administración de Gabriel Boric y que al igual que Mario Marcel ha sido bien fracasado en su gestión como ministro este era el mismo que decía que no importaba mucho que el dólar subiera porque ganábamos en pesos no sé si lo recuerdan pero también ha tenido una mala gestión porque bajo su administración y la de Marcel ya que ambos han sido ministros desde el primer gobierno de Boric han generado un alza del desempleo quiebre de empresas simultáneamente un estancamiento económico un aumento de la inflación y una situación en realidad a nivel monetario y ciudadano bastante decadente ahora han tratado de decir que ha bajado la pobreza pero esos son datos que incluso se está cuestionando su veracidad que venían de la cuesta que hacen porque cuando aumenta el desempleo la inflación, el número de campamentos, quiebra más la empresa como que no calza que esté bajando la pobreza y hay que recordar que ese dato salió por una colaboración entre el mismo gobierno Gabriel Boric y la Universidad de Chile universidad estatal de la cual viene el mismo presidente al igual que varios de sus figuras políticas entonces discúlpenme si somos muchos los que crudamos un poco de esos resultados bueno, ese mismo ministro tan fracasado en su gestión tuvo un escándalo porque el día de hoy le robaron su celular ahora, si le robaron el celular dirán bueno, ¿cuál es la novedad? lamentablemente en Chile hay bastante crimen y no es una cosa nueva el robo de celular lo que pasó es que el ministro le robaron su celular que tenía información secreta y confidencial del Ministerio de Economía tanto conversaciones que no pueden ser públicas como también de información que no se tiene para todo acceso que tiene que ver con datos económicos y fondos del Estado de Chile ahora, ¿cuál es la situación rara con todo esto que muestra la incompetencia o alguno diría la estupidez del ministro o por otro lado que podría ser algo sospechoso? y esto ocurrió porque el ministro salió a hacer ejercicio que bien por él hacer ejercicio súper bueno pero salió a hacer ejercicio con sus amigos nada raro en eso pero por alguna razón salió a hacer ejercicio con el celular del trabajo del Ministerio de Economía una cosa rara es pero lo otro raro es que cuando fue a hacer ejercicio él llevó una chaqueta y dejó en su chaqueta suelta, tirada, el celular del Ministerio de Economía con toda esa información confidencial y la dejó suelta, tirada y se fue con su amigo a hacer ejercicio y como después fue abandonado llegó alguien, no se sabe quién y tomó el celular y se lo robó ahora hay una de dos posibilidades opción uno simplemente es muy distraído o no piensa mucho en lo que hace el estimado ministro y por alguna razón lo tomó el celular y se lo olvidó y se le quedó y se lo robaron es completamente posible esas cosas pueden pasar pero como hemos estado en medio de escándalos masivos de corrupción con fundaciones e intentos de ocultar evidencia y de datos que están presentes en el gobierno para que no se sepan casos de corrupción uno llega a sospechar que es justo que el ministro va a hacer ejercicio y por alguna razón lleva datos confidenciales en el bolsillo, en el celular y que después se lo roben cuando deja la chaqueta aparte me va a abandonar que raro, ¿no? entonces muchos han llegado a sospechar que algo raro podría haber ahí de todas maneras incompetencia o complicidad con delitos no se sabe pero ahí vemos a nuestro flamante ministro de economía pero no son solo los escándalos a nivel nacional por esto otro que ya parece tragicómico sino que lo más grave se da vinculado a materias internacionales y en particular a la embajadora de Chile en el Reino Unido ahora, ¿qué es lo que pasa? todo esto está vinculado a la embajadora nombrada por Gabriel Boric y que tuvo un escándalo ahora, ¿cuál es el escándalo que ella salió incluso a defenderse? lo que termina ocurriendo es que a la nombrada embajadora Susana Herrera estaba en su cargo y lo que hizo fue una gestión que requería 5 millones de dólares no es poca plata ahora, ¿qué es lo que buscaba ella hacer y que ha generado que incluso se le esté pidiendo la renuncia por parte de tanto la izquierda el Partido Socialista como también por parte de la derecha ella se acercó al gobernador del Bío Bío el mismo que ha estado también acusado por vinculaciones con casos de fundaciones súper raros porque ella quería hacer la construcción de y cito un mercado de maderas en Santa Juana para la restauración de los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado y basado en un sistema de bioeconomía circular e infraestructura de madera un proyecto bien curioso ¿y cuánto iba a tomar ese proyecto bien curioso que se le ocurrió a la embajadora que ya de por sí no debería estar impulsando esas cosas siendo embajadora como que es medio incompatible el cargo de representante diplomático con el de estar haciéndose el negociado pero eso iba a costar 5 millones de dólares una brutalidad y por eso ella le pidió directamente plata al gobernador del Bío Bío al igual que a particulares o sea empresarios privados ahora ¿qué es lo que pasa aquí? que eso es ilegal no lo puede hacer además ella se mandó sola nadie lo ordenó esto nadie ninguna directiva oficial ni el gobierno de Chile ni de ningún partido y tampoco el gobierno del Reino Unido ¿no? y esto hace pensar que en realidad es un caso de corrupción al igual que el de fundaciones para sacar plata y además esos proyectos económicos de intervención estatal nadie los anda pidiendo y que cueste eso además un proyecto tan particular en la zona bien pequeña 5 millones de dólares algo no calza algo no calza rarísimo y deja apresiva la imagen de Chile a nivel internacional pero ¿qué pasa? porque esto ha crecido porque salió a defenderse los embajadores han dicho que el rey de Inglaterra usó ella como defensa le pidió a ella personalmente el proyecto ¿no? oye que sea cierto pero discúlpenme que me cueste creer que el rey del Reino Unido el rey de Inglaterra conozca personalmente a la embajadora de Chile un país sudamericano pequeño y le interese tanto que se pone en toda su agenda personalmente a juntarse con la embajadora para preocuparse por un proyecto en una zona específica de la región del Bío Bío discúlpenme que me cueste creer eso pero esa es la defensa de la embajadora y ella dice que como el rey Carlos III de Inglaterra se lo pidió bueno ella se contactó con una fundación del rey de Inglaterra y por eso estaba coordinando este acuerdo con la región del Bío Bío con su gobernador también vinculado a casos de corrupción con fundaciones por 5 millones de dólares que se estaba coordinando con una fundación del rey de Inglaterra esa es la defensa de ella ahora asumamos que eso es cierto porque ya una historia me agarra incluso si es cierto ella es embajadora de Chile en Inglaterra en el Reino Unido no es una subordinada al reino de Inglaterra al Reino Unido y al rey Carlos III no tiene nada que ver podría haber pedido eso al rey de Inglaterra puede ser pero no tiene ella por qué hacerle caso si ella no está subordinada a eso que tu defensa oye es que el jefe de estado de otro país me lo pidió lo tuve que hacer que clase de defensa es esa de manera ilegal sin ningún permiso y recibiendo fondos millonarios de dinero cuesta en los impuestos no de los ingleses tampoco sino de nosotros que locura es esa pidiendo 5 millones de dólares algo no calce en esta historia o por un lado es una mentirosa y hay corrupción evidente esa es una opción o por otro está más subordinada a los deseos de líderes extranjeros que los intereses locales sea cual sea el caso por lo mínimo por lo bajo debe ser expulsada del cargo y por lo mismo y con justa razón desde el partido socialista pasando por el centro de la centro izquierda y la derecha le están pidiendo a todos la renuncia porque eso es inaceptable y lo más probable es que toda esa historia no sea cierta sino que haya un caso masivo de corrupción y de abuso en lo que es simplemente un episodio más dentro de una saga completa de decadencia corrupción y robos constantes que se han dado bajo este gobierno es lo más probable ahora va a pasar algo es muy posible que no porque vemos que al canciller Fanclaver no la quiere sacar todavía porque dice que están analizando y recabando antecedentes ahora yo no voy a culparlo tanto a él como mencionaba en el pasado él es un buen profesional y ha hecho bien las cosas en lo poco que maneja pero estos son cargos que nombra Boric y si Boric no la quiere sacar ¿qué va a hacer el otro? a mí me da un poco incluso de pena porque está como un poco amarrado dentro del gobierno y él es un buen diplomático internacional pero al final no puede hacer mucho como que se le ve un poco colapsado dentro de lo que es el cargo ahí está si Boric no la quiere sacar no se le saca porque recuerden que el nombramiento de embajadores ¿de quién es? del presidente por eso muchas veces los embajadores no son personas profesionales ni nada por el estilo sino que son amigos familiares parejas favores políticos aquellos que perdieron la elección y será así y esta fue nombrada del círculo cercano de Boric en el frente amplio y como tantos a otros de ese sector está llena de cosas raras ahora este problema no solo nos genera un caso de corrupción y de abuso a nivel local sino que también nos genera un incidente internacional y diplomático que en este momento por las declaraciones de la embajadora involucra a este mismísimo rey de Inglaterra para ellos ¿no? para ellos como avanza este gobierno pero más allá de toda esa situación ¿qué les parece estos escándalos? ¿creen que es simplemente errores administrativos como le gusta decir a Camila Vallejo? ¿será verdad la historia de la embajadora? ¿creen que es pura coincidencia el robo del celular agrado? ¿o hay algo más en todo esto? todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecerle al suscriptor E-Fuentes que se murió el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow así que muchas gracias te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden seguir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este video en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete al canal!